Nosotros empezamos con la copa de leche, primero empezamos repartiendo bolsones acá en el barrio, cuando vimos que no nos alcanzó más, que no era para repartir, que no alcanzaba, entonces empezamos con la copa de leche. Bueno, esta copa de leche, ¿dónde la sirven? Y bueno, si está destinada a los chicos del barrio. Sí, 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 la servimos acá en la casa número 3 o en la 4, y es para todos los chicos de los barrios acá alrededor. ¿Y qué los movilizó, digamos, a iniciar con esta actividad? Nada, que veíamos que había necesidad acá en el barrio y que no había nada para ayudar, entonces empezamos con lo de la merienda y después cuando vimos que seguía faltando, empezamos con las viandas los sábados. ¿Y esto lo están haciendo, digamos, a pulmón, reciben donaciones? ¿Cómo es la situación? No, sí, el gobierno nos ayuda, el gobierno provincial, y después todas donaciones de los vecinos, todo a pulmón. Ustedes están necesitando, ahora están haciendo una especie de colecta, ¿no? Porque están necesitando, bueno, un artefacto. Sí, sí, estamos necesitando un freezer para guardar mercadería, porque a veces se nos complica porque no tenemos para guardar las cosas, todo, entonces estamos haciendo una rifa para, juntas fondos para eso. ¿Y la gente que quiera colaborar, cómo puede hacer? Por la página del Facebook, Copa de Leche La Bolsita, o si no está mi teléfono, 15 47 69 36. Bueno, ¿cuántos chicos están asistiendo del barrio La Bolsita a la Copa de Leche? Y están viniendo 70 chicos y los sábados estamos dando 150 viandas. ¿Cuántos días a la semana se da la Copa de Leche? Los martes y los jueves de 17 a 19 horas. Bueno, ¿y la idea es continuar, digamos, con esta metodología de asistencia a los niños del barrio? Sí, 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 la idea es seguir avanzando día a día lo que más se pueda. Nos cuesta mucho, porque es mucho a pulmón, pero el grupo está unido y lo vamos a pegar para adelante.